Bueno chicos, hablar de Baby Kipari es hablar de una gran familia, donde técnicos, artistas, creativos y todo un equipo de producción se ha reunido para ofrecer el trabajo tan profesional que en estos momentos llevamos. También para mí hablar de Baby Kipari es hablar de un sueño hecho real, pero sin duda este sueño no se hubiera podido lograr con el apoyo de dos personas. Dos personas que incondicionalmente estuvieron desde el día número uno. Así es que la primera persona a la que yo quiero agradecer es a mi padre por el apoyo desinteresado. Muchas gracias papá por estar en este proyecto conmigo. Y la segunda persona que yo quiero agradecer también es a Sabina Lindo, mi compañera. Muchas gracias a los dos porque sin la confianza que ustedes me hubieran podido dar no se hubiera podido hacer, lograr y formar Baby Kipari. Muchas gracias por estar conmigo desde el día número uno. De verdad, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. También quiero agradecer a todas las promociones, a todititas, las promociones de artistas que pasaron por estos largos años por la productora. Cada uno de ustedes puso el granito de arena y sumó para que la productora sea lo que es en estos momentos. Muchas gracias chicos, muchas gracias chicas. Los quiero muchísimo. Mi nombre es Ángel Muñoz Fiore, soy el productor de Baby Kipari y con este mensaje doy un feliz aniversario. Mi nombre es Baby Kipari. Como yo voy, no me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Pues me llaman loco por lo que escribo y pienso. Me dicen que estoy quemado porque no se como el resto. Y me llaman sano porque no fumo ni bebo, porque creo en el respeto y con mujeres nunca me llaman quedado. Porque no me da la gana meterme cocaína o fumar la marihuana. Es que es verdad, eso a mí no me hace fuerte, pues mi fuerza no radica en una estupeza siente. Me forzaste en la razón, en vivir de corazón, en buscarle a los problemas, siempre una solución. En vivir siempre sincero, sin apariencia, saber pedir perdón y afrontarla con devuencia. Bueno, soy perfecto, solo sé que soy tu vivo porque tengo la certeza de que Cristo está conmigo. Y que la fe que tengo en él me da el aliento para seguir llevando vida a los que hoy están oyendo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto a como piensa mucha gente. Así soy yo. No me rindo en los problemas. Y siempre busco a Cristo en medio de los dilemas. Yo soy diferente, pues yo no actúo igual. Yo sigo creyendo en el honor y la verdad. Mucha gente me critica por no tener dinero. Me dicen por qué no has aprovechado tu talento. En tiempo del perreo no lo hicieron comercial. Te digo que el honor jamás lo podrían comprar. Siempre me preguntan por qué yo no busqué la venganza. A pesar del golpe bajo y la traición a la confianza. Les digo que eso no me corresponde a mí. Yo solo perdoné y dije Dios es por en ti. Siempre nos provocan para que pisemos el palito. Por eso todo lo escrito hoy te lo dedico. Tienes que tener en cuenta que andamos en mansedumbre. No es para juzgarte, sino para que él te alumbre. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente.